Hola a todos y todas, en este caso os traigo el haul de libros y revistas que lo voy a juntar todo en uno y bueno, vengo a enseñaros 4 libros de una colección que estoy haciendo, creo que son 10 en total y son de la colección de Blue Exorcist, son manga, de Kazue Kato como veis tengo hasta el 4 y os digo, creo que son 8 o 10 y bueno, valen a 7 con 50 cada uno yo las compré en la FNAC, podéis ver que valen 7 con 50 y hablan pues de exorcismos voy a leer el primero para que os hagáis una idea de lo que sería Klinokunmura es un chaval por cuyas venas corre sangre de demonio un día ante él se aparece Satán, que afirma ser su padre y pretende llevárselo a la rejena el mundo de los demonios su padre adoptivo, un prestigioso exorcista, logró salvar al chico a cambio de su vida con una mezcla de rabia e impotencia Klin toma la decisión de oficio de su padre y bueno, son todos de este tipo bueno, os traigo otros 3 libros que en este caso me los he regalado un compañero de clase ya sabrá quién es cuando los enseñe desde aquí le mando un beso, que sé que además ve todos mis vídeos y varias veces con lo cual, Raúl, desde aquí un beso y bueno, paso a enseñaros los libros primero que me he regalado fue este, el corazón de las tibias pues no encuentro de qué editorial es Adelando Moonhouse Mondadori y tiene 157 páginas el segundo libro que me regaló fue Las tumbas de San Denis y otros relatos que vino con El País, relatos breves y tiene 79 páginas y el tercer libro es este de H.P. Lovecraft que es El alquimista y otros relatos y que tiene, bueno, es de la editorial bueno, del País de Maestros del Terror y tiene 126 páginas bueno, hace unos días fui a una presentación de un libro me lo compré, que es este Los Pijos Pobres de David Fernández Moro es de la editorial tal y cual además es paisano mío como se diría aquí es de Mieres aunque da clase en otro instituto de otra localidad tiene 153 páginas y bueno, me hizo una bueno, deciros que costó 10 euros y me hizo una dedicatoria que os la voy a leer que dice para Monce afectuosamente a ver si entre todos conseguimos que la sociedad recupere el sentido el sentido común David la tenéis ahí y bueno, este es un libro que tengo pendiente de leer y os comentaré en algún tipo de libros acabados bueno, creo que ya os lo comenté pero estaba haciendo una colección de manga que es de la colección de Blue Exorcist y me he comprado el número 5 que es este ahí lo podéis ver y me costó 7,50 y bueno, también estoy haciendo otra colección de cómics que están saliendo en los kioscos que son de Marvel y me he comprado la cuarta entrega que es esta me falta la tercera por comprar y vale 9,99 bueno, me he comprado dos revistas del mes de noviembre de belleza y demás por una parte me compré la de InStyle que es un número especial décimo aniversario que nos pone en portada en cuenta Tu Look Fiebre Fashion es la número 123 y solo vale 3 euros pero yo me la compré porque venía un shampoo de Rituals de la marca Rituals que estaba bastante bien valorado de la marca Sensation de leche de arroz orgánico y cherry cerezas y cherry cerezas trae 200 mililitros y bueno, la revista con el shampoo me costó 4,95 también me compré la revista tengo esto me compré la revista Glamour esta nos trae mix de moda vestidos y peyettes abrigos con accesorios son días brillantes vale 3,50 con todos los complementos y todo nos trae nos trae una muestra de colonia de lai de Viva la la Juicy nos trae otra de Paco Ramán de Oh My Gold y muestras creo que ninguna más nos trae también este pequeño guía de belleza y stars nos trae una tarjeta de descuento de la Fester Glamour que podéis conseguir un 25-30% de descuento en varias tiendas como IKKS Flamenco The Body Shop Sephora, etc y venía con esta cartera había varios colores tono negro como azul marino y demás yo me cogí esta que es roja es igual por adelante que por atrás viene así con este cierre voy a abrir trae esta cuerdecita para atarme aquí viene con la goma es así por dentro que trae aquí tarjetas y aquí también y bueno costaba 3,50 y luego aparte me compré me compré la revista de enigmas que importa los fantasmas si existen la clave está nuestro cerebro es el número 228 y valía 3,90 y bueno el último libro que me he comprado en esta época de octubre y noviembre ya os enseñaré aparte los regalos de cumpleaños ha sido este los vigilantes del faro de Camila Lardes es el séptimo libro de la famosa serie lo compré en la FNA que es editorial en mi bolsillo o el bolsillo y me costó 10 euros y bueno como siempre pues espero que os haya gustado el vídeo que le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales